¿Sabías que según las estadísticas del Banco Central, la tasa de desempleo en Chile superó el doble dígito en mayo del 2020, llegando a cifras de 11,2% y que en la actualidad aún mantenemos tasas sobre el 10%? Una de las grandes consecuencias que esto ha tenido es que muchas personas han perdido su puesto de trabajo y han experimentado una gran disminución en sus ingresos, teniendo consecuencias no solo económicas, sino que también emocionales, tanto para la persona que pierde el puesto de trabajo, como también para su entorno más cercano, lo cual no siempre es una situación que estemos preparados como grupo familiar para poder enfrentar. En la siguiente cápsula te estaré comentando respecto a cuatro elementos muy importantes que sí o sí tiene que tener tu estrategia de búsqueda laboral. Esto te permitirá disminuir los tiempos de reinserción laboral. Me presento, mi nombre es Gonzalo Álvarez Vega, soy coach especializado en empleabilidad, ingeniero comercial y profesional de recursos humanos en mundos corporativos por más de 15 años. Y al igual que tú, que me estás viendo en esta cápsula, sé lo que es vivir el desempleo en primera persona. Nadie me lo ha contado y por lo tanto quiero acompañarte, al igual que lo hago con mis distintos clientes, en la construcción de una estrategia de búsqueda laboral. El primer elemento muy importante del cual te quiero hablar tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Te has preguntado realmente cuánto te conoces? Esta respuesta es fundamental, sobre todo pensando en la implementación de una estrategia de búsqueda laboral. Este autoconocimiento, y que lo manejes muy bien, ¿cuál es tu oferta de valor? ¿Quién eres tú? ¿En qué eres extremadamente bueno? ¿Y por qué eres tú la persona que tiene que ser contratada en un proceso de búsqueda laboral? Son parte de las preguntas y la diferencia que puedes hacer en tu respuesta al autoconocerte muy bien, que te van a llevar a marcar la diferencia respecto a muchos otros candidatos en un mismo proceso laboral, y marcar la diferencia para que tú seas el escogido o escogida. ¿Tienes clara cuál es tu oferta de valor? ¿Te cuesta contestar en una entrevista laboral cuáles son tus fortalezas? ¿Por qué eres tú la persona que tienen que escoger? Existen distintos test, distintas aplicaciones que puedes encontrar en internet, que te permiten poder ordenar esta información. Pero es importante que tengas muy bien cubierto este punto. Un segundo elemento muy importante en la construcción de tu estrategia laboral es que se te es, definas un objetivo de búsqueda. Esto es sumamente importante y no lo puedes dejar al azar. ¿En qué quiero trabajar? ¿Qué tipo de funciones quiero desarrollar? ¿En qué industria quiero estar insertado laboralmente? Son preguntas que son parte de la definición de tu objetivo laboral y que no puedes dejar al azar. Esto, además de clarificarte en cuál es tu objetivo de búsqueda, te va a permitir poder en tu red de contactos laborales, a todo nivel, compañeros de trabajo anteriores, de colegio, de universidad, etcétera, etcétera, que todo el mundo sepa que tú estás buscando trabajo, pero en qué contexto lo estás buscando. Eso es muy importante. Es algo que no puedes dejar al azar y tienes que tenerlo muy bien definido. El tercer elemento del cual te quiero hablar tiene que ver con tu posicionamiento personal. Y aquí lo vamos a dividir en dos, cómo lo vamos a construir. En primer lugar, algo que es ampliamente difundido cada vez más, pero no por eso menos importante, tiene que ver con la construcción de tu marca personal. ¿Quién eres? ¿Qué aportas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu aporte de valor en una organización o en el contexto laboral en el que sea que te vas a desempeñar? Son elementos que no puedes dejar al azar. Y esa construcción de tu marca personal la vas a posicionar a través de distintos medios de difusión. En primer lugar, lo primero que se nos viene a la mente probablemente es LinkedIn. Está perfecto, porque es una tremenda plataforma. Pero hay más. También podemos, a pesar del contexto pandémico, podemos seguir considerando lo que es las instancias presenciales. Tenemos también los distintos portales de empleo, redes sociales, además de LinkedIn, que ya lo mencioné, y también ferias laborales, que hoy en día, además, adecuándose al contexto, han irrumpido lo que son las ferias laborales virtuales. Todo esto en su conjunto, uno de los efectos muy importantes que puede tener, tiene que ver con cómo te vas a posicionar como profesional y tu aporte de valor en la mente de los reclutadores. Y cómo eso te puede favorecer a la hora de que te puedan contactar o de que te puedan considerar en un proceso de búsqueda laboral. Y como cuarto elemento, no por eso menos importante, al contrario, yo diría que todo lo que hemos venido mencionando hacia atrás va a estar engranado para poder utilizarlo en este cuarto elemento, que es el networking o la construcción de tus redes laborales. Y acá es muy importante tener en cuenta que podemos abarcar muchísimo más cuando nos ayudamos de nuestro entorno. ¿Y a qué me refiero con las redes laborales? Todas aquellas personas con las que has interactuado de una u otra forma y no tiene por qué ser siempre en el contexto laboral. Puede ser en cualquier contexto. Compañeros y compañeras de colegio, de universidad, de algún diplomado o curso que hayas hecho, algún posgrado, un magíster, MBA, etc. Por dar algunos ejemplos. Pero también a tu círculo más íntimo, tus amigos y amigas, tus familiares. Es muy importante que ellos sepan qué es lo que estás buscando, qué tipo de trabajo estás buscando y cuál es tu aporte de valor. ¿En qué te quieres desempeñar? ¿Te has enfrentado, por ejemplo, cuando le cuentas a alguien que estás buscando trabajo y te dicen mándame tu currículum? ¿Has desafiado esa situación? Que en vez de tú mandarle tu currículum a esa persona, le podrías preguntar ¿qué va a hacer con tu currículum? ¿A quién se lo piensa mandar y tomar acción tú directamente? ¿Quién mejor que tú se puede representar y vender a sí mismo y todo lo que su marca personal y su oferta de valor representa? Tú, nadie más. Estos son parte de los cambios y de los elementos muy importantes que tienes que considerar en tu búsqueda laboral. Tanto el networking como los otros tres elementos que ya te he mencionado. En el caso del elemento de tu estrategia de búsqueda laboral que te mencioné anteriormente, que es el autoconocimiento, una recomendación práctica que puedo entregar tiene que ver con lo que se llama un diccionario de competencias. Si buscas en internet vas a encontrar una amplia variedad de este tipo de documentos. Ahí puedes elegir el que más sientas que representa de acuerdo a las competencias que describe y cómo las describe que te van a ser más fáciles de adaptar a lo que es tu realidad. ¿Ya? Elige entre cuatro, cinco competencias como máximo. Adáptalas a lo que es tu lenguaje a tu forma de describirte lo que es tu sello profesional y puedes utilizar acá una metodología que se llama STAR S-T-A-R S de situación T de tarea A de acción y R de resultado. Entonces la idea es que puedas adaptar como te decía en cada una de estas competencias a tu propio lenguaje pero que además solo para ayudarte a construir un relato que va a ser parte de tu estrategia de búsqueda laboral y también cómo vas a poder enfrentar esta información en una entrevista laboral el cómo tú a través de esta metodología vas a poder ir contando cómo esa competencia tú la has manifestado ya en experiencias laborales anteriores es decir el que puedas dar evidencia concreta de que tú efectivamente tienes desarrollada y lograda esa competencia. La S de situación como te decía da un contexto general en donde esta competencia se vio reflejada la T de tarea qué tipo de tareas te tocaba desempeñar en esa experiencia laboral y en la posición que tú estabas desempeñando en ese minuto qué acción concreta tomaste en que ya se empieza a evidenciar la competencia que estás contando y la R de el resultado de esa acción que tú tomaste para demostrar tu competencia. Eso créeme te da un orden distinto mucho más concreto a la hora de una entrevista laboral por ejemplo poder contar cuál es tu sello cuál es tu oferta de valor y poder lucir la información de una mucho mejor manera y mucho más contundente. Espero que te sirva.